Hola a todos, soy Slime y en este video les voy a mostrar las cosas que tienen que hacer para entrar en el server de Slime y algunos de los comandos y cosas esenciales para el juego Bueno, principalmente vamos a entrar en slime.com.ar y vamos a ir a la sección Whylist y vamos a crear un tema como lo especifica el tema que está puesto en Importantes si no está creado así, no serán aceptados ya que se necesita el dato del nombre en Minecraft porque quizás no es igual al de su nombre en foro les comento otra cosa que vi muchos temas creados en Whylist que tenían como respuesta otra petición de Whylist y la petición en Whylist, de hecho como respuesta en otra petición de Whylist, espero que se entienda, no va a ser aceptada tienen que crear sí o sí un tema bueno, después van a tener la parte de guías y tutoriales que van a tener muchos tutoriales, guías creadas por mí o por alguno de mis compañeros o mismo por los usuarios que quieren crear sus propias guías que les van a indicar lo principal que tienen que hacer pero yo también les voy a ir indicando algunas cosas acá bueno, luego de crearse la Whylist van a ir a Multiplayer primero van a copiar la IP, que también se las voy a dejar en la descripción la van a copiar, van a ir a Multiplayer y lo van a agregar como favorito o como quieran el server tiene 100 slots, bueno en este momento hay poca gente además de que son las 2 de la mañana en el momento que estoy grabando este video además de que hay poca gente bueno, como ya saben el Minecraft actualizó a la 1.1 pero el server todavía no, el server sigue en 1.0 no porque nosotros querramos, sino porque el Bookit, que es lo que nos permite poner los plugins y todas esas cosas los plugins, para los que no saben, son por ejemplo las cosas que te permiten proteger la ciudad para que no te la rompan o el Iconomy, que permite mantener una economía en el server donde los usuarios ganan plata y todas esas cosas con los jobs con el jobs y todas las cosas de esas después están los jobs y todas esas cosas que son cosas de los plugins bueno, el Bookit actualiza cuando ya haya una versión estable de Minecraft y ya, y bueno, tienen que, bueno, cuando se actualice el Bookit nosotros vamos a actualizar el server cuando haya una versión recomendada del Bookit no algunas, porque hay otras versiones que son betas pero no son muy estables y es preferible tenerla recomendada así que vamos a seguir manteniendo esto hoy el pico máximo de jugadores hoy ya es domingo 15 de enero fue de 30 jugadores más o menos digamos el 14 pero generalmente el pico más alto que tuvo el server creo fue de 80 por ahí de jugadores y generalmente hay entre 50 y 60 jugadores bueno, salvo estos días que ya les expliqué por qué bueno, sigamos a lo de antes van a Add Server en Server Name van a poner Slime Server de esta forma Slime Server y acá van a escribir la IP y les va a quedar así de esta forma a muchos por no agregar los favoritos o no poner Slime Server ahí no les deja entrar por eso les digo que tienen que hacerlo así bueno, otra de las cosas importantes es el Register y el Join bueno para esto no interesa se está trabando para loidarse es Barra Login y su contraseña que no la voy a escribir Disconnect y bueno, acá me cambió lo que decía Slime86 y bueno, Barra Register y su contraseña espacio y su contraseña para registrarse y Barra Login espacio y la contraseña para logiarse nuevamente esto para qué sirve esto sirve para que otras personas no entren con tu cuenta te roben las cosas y se generen problemas bueno, otros comandos importantes del juego son estos que son el Barra Jobs Barra Jobs Browse que sirve para ver los trabajos disponibles Barra Jobs Join y el nombre del trabajo para entrar en el trabajo estos son muy importantes ya que con esto ganan dinero bueno otra cosa el precio de las parcelas y los jobs la ciudad consiste en un spawn luego vienen los jobs después vienen las parcelas VIP y las parcelas para los usuarios normales las parcelas de usuarios normales salen 75k los k son 1000 o sea 75k son 75k cada shop vale 100k bueno las parcelas VIP son para las personas que pagan VIP y colaboran con el server que eso también lo pueden ver en el foro en slime.com.ar barra VIP van a tener toda la información sobre los VIP cuánto cuesta el VIP los métodos de pago que son One VIP Paypal y dinero mail One VIP es por celular Paypal por internet y dinero mail por pagando una factura por un pago fácil un rapid pago bueno listo con los VIP ahora sigamos a ver bueno las parcelas VIP no se pueden comprar les aclaro eso también y ahora si salimos de los VIP y vamos a los trabajos volvemos a los trabajos ustedes ponen por ejemplo barra jobs join minero y van a ser minero se pueden poner todos los trabajos pero les voy a explicar como es el minero en que consiste ustedes tienen que ir a picar minerales stone y esas cosas le va a dar plata por eso bueno a ver a ver a ver bueno después tienen comandos que son cprivate y cremove el cprivate sirve para privatizar las puertas y trapdoors para que otros usuarios no puedan entrar y el cremove para remover la privatización los hornos se protegen automáticamente cuando uno los pone y esto quiere decir que nadie los puede abrir ni romperlos al igual que los baúles y otros ítems como los carteles también que no se pueden romper y si ponen un cartel sobre un bloque ese bloque también se va a privatizar bueno esto creo que ya es todo seguramente me estoy olvidando de otras cosas muy importantes pero en este momento no recuerdo otras cosas así que si hacen falta haré otro video ah bueno si ahora me estoy acordando de otra el clan los clanes en el juego hay clanes y está permitido el pvp en el juego fuera de la ciudad entonces los clanes sirven para los que quieren pvpear si vos querés pvpear que es matar a otros usuarios tenés que entrar en un clan barra clan para ver todas las opciones de todos los clanes y todo lo que podés hacer en un clan o sea los comandos que podés utilizar barra clan create create mejor dicho espacio el tag y espacio el nombre para crear un clan sale 50 mil pesos dólares mejor dicho 50k y bueno el tag es unas letritas que aparecen adelante de tu nombre ahora estamos configurando un plugin llamado factions que permite que a los civiles que son los que no están metidos en clanes no los puedan matar ni nada de eso así va a ser mucho más controlado el pvp en el clan el pvp en el server mejor dicho bueno pueden comprar dinero in game o sea dinero del juego por dinero real también pueden esto lo van a ver en el sector compras del foro en slime.com.ar y los valores y los métodos de pago que son los mismos que los vips también se puede hablar por compra de ítems y esas cosas eso mandar mensajes privados a slime86 en el foro bueno sigamos con lo del plugin este es el factions bueno y van a poder crear clanes de la misma forma que el simple clan que es el que tenemos ahora y toda la huevada pero es mejor para controlar el pvp bueno también está permitido el grief fuera de la ciudad pero dejen jugar sus aéreos tranquilos y bueno ya va a estar todo mucho más controlado y espero que les guste el server recuerden foro ip y otras cosas se las dejo en la descripción y otras cosas van a ir apareciendo acá en el video así que bueno esto es todo por ahora aquí se despide slime y los veo en el server hasta pronto